¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Yasser, arroba kirarreiko en Twitter, y estoy aquí en Campus Party. Fue como la primera parte, tal vez esencial, de mi vida como emprendedora. Y creo que, como a todos, de cierta manera, en cualquier época de su vida, Internet les ha dado la posibilidad de aprender y de adquirir conocimiento de manera increíblemente rápida. Sí, evidentemente, en habla hispana o en países latinoamericanos, creo que muchas de esas cosas han hecho que sea mucho más difícil la opción de Internet en esas regiones. Pero creo que finalmente está empezando a explotar de manera masiva o llegando a esos niveles masivos. Los números de personas conectadas o internautas en América Latina o en habla hispana son altísimos ya. Aunque hay muchísimo por hacer todavía. Evidentemente, países como México, en donde todavía la mitad del país no tiene acceso a conectividad, te das cuenta que hay mucha oportunidad y creo que aplica para muchos países de América Latina. Increíble, la verdad es que el tipo de eventos que necesita un país como México y como muchos países de América Latina son eventos como Campus Party. No es algo nuevo, Campus lleva 5 años, 6 años ya en México creo, pero definitivamente es algo que cada año tiene más valor y no es algo que se esté devaluando con el tiempo. Personalmente lo disfruto mucho, pero sobre todo lo que más disfruto es poder platicar con gente, con campuseros y aprender de ellos, sentarme con ellos, hablar y compartir ideas y creo que eso es lo que realmente hace el evento tan único y especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!